hola qué tal amigos cómo están los saluda su amigo el maestraso en esta ocasión amigos vamos a aprender a calcular la cantidad de materiales para colar un armex una cadena o una trabe anteriormente hicimos este ejercicio en pizarrón ahorita lo vamos a hacer en campo ok comencemos tenemos un armex de 6 metros que corre desde aquí hasta aquí a esto vamos a descontar castillos en este caso tenemos 1 2 3 que miden 20 centímetros son 2 4 6 60 centímetros también por aquí vamos a dejar un empalme de aproximadamente 60 70 centímetros es decir tenemos aproximadamente 5 metros en total de armex por colar el armex es de 10 por 15 y lo vamos a colar a 20 ok las fórmulas son las siguientes amigos lo primero que vamos a hacer aquí ya hice la operación pero lo vamos a hacer paso a paso para que ustedes lo hagan en campo es fácil lo primero que vamos a hacer son 5 metros lineales de armex por punto 12 de ancho por punto 20 de alto nos va a dar un resultado de punto 12 esto para mejor manejabilidad lo vamos a convertir a litros que a su vez nos da un resultado de 120 entre 145 porque 145 145 es la fórmula para obtener un concreto con resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado nos va a dar un total de 0.827 no podemos trabajar con esta medida así que lo vamos a redondear a 8.5 es decir nos vamos a llevar aproximadamente 45 kilogramos de cemento no afecta si dejamos el bulto con completo que son 50 kilogramos esto en méxico para dicha resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado vamos a ocupar 4 y medio de arena 5 y medio de grava 1 y medio de agua estas medidas son en cubeta de 19 litros todo esto junto perdón me faltaba el cemento y todo esto junto amigos nos va a dar una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado que es la medida que se emplea para armex traves o cadenas hasta aquí el vídeo amigos y de esta forma tan sencilla hemos aprendido a cubicar hasta la próxima los saluda su amigo el maestraso saluda su amigo el maestraso